Compañeras y compañeros, México camina con firmeza, hace su consolidación en el contexto global, como un país clave cuya historia da cuenta de nuestra capacidad para construir relaciones, fortalecer lazos y generar sinercias, para fortalecer así el comercio, el turismo, la economía en general. En este trabajo permanente, el establecimiento de acuerdos claros resulta indispensable. Son los acuerdos las herramientas que nos permiten avanzar en un mundo cada vez más interdependiente. Hoy, el mundo demuestra cada día que los acuerdos, los convenios y las alianzas son la única posibilidad real de sacar adelante al planeta. En este contexto de esfuerzos conjuntos, de consensos sensatos, se inscribe el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos que nuestro país ha promovido con los Estados Unidos de América y cuyo dictamen ha sido aprobado por unanimidad en las Comisiones de Relaciones Exteriores América del Norte, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes. Hoy presentamos este dictamen que da luz verde a un instrumento bilateral que ha sido ya ampliamente discutido antes, durante y después de su firma. De ser aprobado por esta soberanía, el Acuerdo Bilateral Aéreo con Estados Unidos se convertirá en el séptimo tratado sobre transporte aéreo que se aprobará entre las sesenta y dos y sesenta y tres legislaturas para dar cada vez más mayor conectividad a nuestro país con el exterior. Los otros seis convenios los suscribimos con Indonesia, Turquía, Emiratos Árabes, Panamá, Italia y Canadá. Sin embargo, el Acuerdo Bilateral sobre Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos reviste una importancia especial que se cimienta en la densidad de los intercambios económicos, sociales, culturales y turísticos que evidencian la interdependencia de dos socios que se han propuesto generar prosperidad compartida. En la hora actual, muy lejos de pensar en factores de división y aislamiento, México y Estados Unidos sostienen intercambios comerciales que ascienden a más de un millón de dólares por minuto y comparten para bien de ambas naciones la frontera más transitada del mundo. En este entorno, el transporte más fronterizo se caracteriza por su fuerte demanda y se ubica como un mercado altamente competitivo. Ya que a través de él se lleva a cabo el 70% del movimiento de pasajeros y el 52% del traslado de carga. Vale la pena subrayar que de acuerdo con el convenio vigente hasta hoy, las líneas aéreas que atienden el mercado con los Estados Unidos ven limitada su acción y consecuentemente su competitividad. Lo que dificulta satisfacer a un universo creciente de pasajeros que con todo derecho demandamos un mejor servicio, mejores tarifas y más destino entre las ciudades de nuestros países. Por eso hemos encontrado positiva la posibilidad de aprobar este nuevo convenio que derivará seguramente en un escenario de ganar-ganar para todos los implicados. Con esta visión, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, que me honro en presidir, organizó un foro incluyente para conocer de primera mano la opinión de todos ellos. Ese foro se llevó a cabo el 6 de abril del año 2016, es decir, hace poco, en la antigua sede del Senado de la República. Y contamos con la presencia, evidentemente, de senadoras y senadores de la República. Estuvo acompañándonos la Comisión Federal de Competencia Económica, la subsecretaría en su conjunto de transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el área de la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para América del Norte, el consultor jurídico de la Cancillería, el maestro Alejandro Alday, el subsecretario de Planación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, Salvador Sánchez Estrada. Estuvo la Compañía Aeroméxico, representada por el propio doctor Andrés Conesa. Estuvo Interjet, representada por la licenciada Gabriela Jiménez. Estuvo Viva Aerobús, representada por el ingeniero Manuel Ambriz. Estuvo la Canaero, representada por el actuario Sergio Alar Barroso. Estuvo también el maestro José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Canacar. El licenciado Manuel Armendariz, vicepresidente ejecutivo de la ANPAC. La representación de pilotos, sobrecargos y controladores aéreos en la persona del capitán Valero Chávez del Frente por la Defensa de la Aviación Civil Nacional. Así como el secretario general de la sección 15 del Sindicato de Trabajadores de Interjet. Todos ellos en este importante escenario vertieron su opinión sobre el acuerdo y hablaron de las perspectivas que desde sus respectivos ámbitos les ofrece este nuevo instrumento. Así, los senadores pudimos apreciar consenso sobre lo siguiente. El acuerdo posibilitará el incremento de alternativas para los usuarios del Servicio Aéreo Internacional al permitir que la designación ilimitada de aerolíneas facilite que entren nuevas aerolíneas en las rutas donde hay demanda. Este instrumento amplía los espacios de participación de las aerolíneas nacionales, puesto que cualquier aerolínea podrá volar a cualquier ciudad de los dos países. Con el acuerdo se potencia también el desarrollo de los servicios aéreos de carga en congruencia con nuestra vocación exportadora. Al prohibir expresamente el cabotaje, se preserva el mercado doméstico para la industria nacional. El acuerdo podrá generar las condiciones para que las aerolíneas mexicanas compitan de manera efectiva. En la negociación también se garantizó que cualquier aerolínea mexicana pueda solicitar la autorización de alianzas ante las autoridades de competencia respectiva entre ambas naciones. Se permitirá mejorar los servicios al fomentar la existencia de más rutas y frecuencias, así como de mejores precios. Se promueve también el desarrollo regional al incentivar la creación de nuevas rutas y se fortalece la generación de economías de escala. Apoya también nuevos esquemas de comercio que son intensivos en el uso del transporte aéreo. Otorga certeza jurídica en algunas rutas transfronterizas que hoy se operan con permisos provisionales. Se incrementa así la atracción de México como un destino turístico internacional. Por otra parte, también somos conscientes de varias necesidades que demandan atención entre las que destacan la urgencia de continuar trabajando en el diseño de una política aeronáutica transversal y transeccional. La conveniencia también de crear un grupo de trabajo incluyente que dé seguimiento permanente al acuerdo que se ha sometido para su aprobación aquí en el Senado de la República. La necesidad de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejecute una vigilancia oportuna de las tarifas aéreas para evitar así la competencia predatoria y las malas prácticas, prácticas desleales, de conformidad a todo esto con lo que establece la Ley de la Aviación Civil. Ante este panorama, compañeros senadores y senadoras, y debido a los consensos que se generaron en torno a los beneficios potenciales de este acuerdo que va a generar en el país una gran, 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 gran oportunidad. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor, pero yo les pido, como presidenta de esta comisión, que voten todos a favor de este gran instrumento en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que incluye la perspectiva de mejorar la conectividad del país para facilitar el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de manera ágil, eficiente y a bajo costo. Nuestra decisión de votar a favor obedece a la necesidad de posibilitar el cumplimiento del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, que entre sus objetivos principales incluye la formalización de convenios bilaterales aéreos con la herramienta que permite reducir costos logísticos y mejorar la seguridad aeroportuaria. Espero que analizados todos estos puntos, puedan ustedes, señoras, señoras, senadoras y senadores, coincidir con nosotros en la aprobación de este acuerdo. Este acuerdo fue perfectamente bien discutido en las comisiones en comento, que convergen los intereses de los mexicanos, la seguridad de los pasajeros, el impulso a mejores servicios, mejores tarifas, mejor conectividad y el fortalecimiento de la economía nacional. Es cuanto. Muchas gracias.